Bueno, esta es la parte 2 del vídeo, que al final el futuro no fue tan incierto, que hubo cambios con este vídeo que mandé. Así que, pues nada, señor, que empiece la segunda parte del vídeo. Vámonos. Paso número 5. Las varillas. ¿Qué son las varillas? Bueno, en el caso que las tengan, no todas las impresoras tienen varillas. En mi caso son estas varillas. Las varillas de hierro. No todas las impresoras tienen varillas. En el caso de las mías, sí. Y hay unas cuantas cosillas que son interesantes de hacer. Al final de los recorridos se suele quedar... Yo tengo perros y gatitos. Tienen mucho pelo. Y se suele quedar mucha mierda. Eso hay que limpiarlo. Al final se suele quedar muchísima mierda. Y tiene pelitos, pelusa, polvo que cae, se acumula todo y se queda... Esto es muy importante tenerlo muy limpio y lubricado. Porque empezará a hacerte mucho ruido, ¿vale? Lo que vamos a utilizar para esto es el lubricante de silicona. Hay muchas marcas, hay muchos modelos. Lubricante de silicona. ¿Vale? No le echéis, no le echéis, no tengo para aquí... El WD-40, pero el normal. ¿Vale? Ese no le echéis. Podéis joderlo todo. No le echéis ese tipo de lubricante, ¿vale? Así que lo vamos a limpiar, ¿vale? Y esto lo limpiamos. Movemos el caldito hacia un lado. Lo limpiamos, ¿vale? Utilizamos una servieta, este tipo de cocina. ¿Vale? Esto suele hacer muchísimo ruido cuando está sucio. ¿Vale? Y a mí me gusta limpiar con quitagrasas, ¿vale? Un desengrasante, ¿vale? Muy chulo, de 3 en 1. Tampoco me patrocinan. Pero me funciona muy bien, ¿vale? Y lo utilizo mucho para limpiar... Un poquito, ¿vale? Y esto quedará impoluto, ¿vale? Estas partes necesitan estar muy lubricadas, pero sin exceso, sin poner pegotones, ¿vale? Esta parte es una parte dedicada de nuestra impresora, las que tenemos esto. Hay otras impresoras que van en un carro sobre un eje lineal, ¿no? Bueno, el desengrasante este funciona muy bien y deja las cositas como los chorros del oro. Lo podemos mover hacia el otro lado y misma historia, ¿vale? Todo esto lo limpiamos. Bien limpiado. ¿Vale? Se queda, vamos, se queda nuevo, nuevo. ¿Vale? Volvemos a mover y volvemos a limpiar, ¿vale? Esto habrá que hacerlo de vez en cuando, señores. Esto hay que hacerlo de vez en cuando. ¿Vale? Bueno, pues ahora cogemos la de silicona, ¿vale? Acordarse, la lubricación de silicona sirve para todo este tipo de cositas. Un poquito arriba, también le ponemos. Y movemos el carro, ¿vale, señores? Movemos el carro hacia un lado y extendemos el resto que haya quedado. Esto tiene que estar bien lubricado, que se nos quede bien bonito. Tú no notas, ¿vale? Que esté lubricado, pero que no gote nada, ¿vale? Esta parte tiene que estar bien lubricadito. Vale, estupendo. Pues bueno, este ha sido el paso número 5. Bueno, y ahora os voy a decir un tip, un truquillo, ¿vale? El uso de sprays tipo laca, tipo sprays y lacas adhesivas pueden destrozar vuestra impresora, ¿vale? Digamos que es un pegamento volátil que lo dejas por ahí y se mete en todos los recovecos de tu impresora. Os voy a decir un truquillo, ¿vale? Que a lo mejor se os ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, yo me parece un truco muy aconsejable. Hay camas, como la Ender 3, por poner un ejemplo, ¿vale? Que tienen su... Escenifico esto porque yo no la tengo, ¿vale? Pero que van con su placa de impresión, ¿vale? Lo que es la cama, la tienen removible, la pueden quitar, ¿vale? Entonces, cuando vayáis a usar la laca, quitarlo y echarlo fuera, ¿vale? Porque hay gente que coge la laca y el... Que lo he visto y la laca para arriba y claro, pensad que es un pegamento que se va a meter en el motor, se va a meter en los ventiladores, se va a meter en todo. Si no tienes la opción, ¿vale? De no quitarlo, como me pasa a mí, lo que yo hago es tener un cartón, un papel o un folio y saco la cama, ¿vale? Saco la cama, todo lo posible, y yo pongo el cartón como parapeto con la impresora apagada. Entendáis que tenéis los ventiladores encendidos y os va a entrar toda la laca, la cosa, ¿vale? Y lo he hecho con cuidado, desde no muy alto, ¿vale? Le he hecho la laca. Pero muy poquito, ¿vale? Lo justo, un poquito, no hace falta echarle tres litros. Ahí va vuestro consejito para que no se os joda la empresora muy pronto, ¿vale, señores? Paso número 7. La cama, ¿vale? Sí. Hay que limpiar la cama, señores. Todas las camas, las que dormís también podéis limpiarla, ¿eh? Que hay algunas camicas amarillas con roales. Bueno, la cosa. Hay que limpiar la cama. ¿Cuándo limpio la cama? Esto ya es el sujeto de cada persona. Yo soy un manías y a mí me gusta limpiarlo más o menos cada cinco impresiones, ¿vale? Y... ¿Qué vamos a utilizar, ¿vale? Porque hay gente que utiliza sprays carísimos para limpiar... Bueno, agua y jabón, señores. Agua y jabón. Cogeis un trapo limpio, ¿vale? Mojadito el agua y un pedín de jabón. Un poquito de fallo. Y lo mojáis así. Y bien escurridito, lo limpiamos. Voy a haceros el ejemplo, ¿vale? Bueno, aquí traigo un poquito de agua y el trapito con jabón. ¿Dónde vas de estar entado? Es broma. Que vamos a limpiarla, ¿vale? Le vamos a quitar toda la suciedad a nuestra cama. Se la vamos a quitar por completo. ¿Vale? Y la dejamos bien limpita, ¿vale? Ya está. No tiene más misterio. Una vez seca, como las manos tienen grasa, pues yo suelo coger un poquito de alcohol, ¿vale? Pero solo un poquitito. Y le doy para quitar esa grasa. Para que sea tan bien, a bien. Y nada, señores. Recordad haceros con vuestro kit de limpieza, ¿vale? Todo esto que he comentado. Vuestro kit de limpieza. Vuestras agujitas, ¿vale? Hay un montón de cosas. Y todas las cosas que yo he utilizado las voy a poner en la cajita de comentarios. O sea, que va. Bueno, me encantaría leer vuestros comentarios. Y me gustaría que me dejarais vuestra opinión y el método que vosotros hacéis. Si añadirís algún pasito más. Y cómo lo hacéis bueno. Cómo limpiáis vuestra impresora, ¿vale? Me gustaría. Los quiero leer, ¿vale? Así aprendemos un poquito todo. Y nada, esto ha sido el vídeo de hoy. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Que las muestro por aquí. Por aquí. Por aquí. Por así. Y nada, que si te ha gustado mi vídeo. Pues suscríbete, ¿vale? Dale a like. Y pues nada, compartir este vídeo. Y de este modo. Pues podré seguir haciendo vídeos, ¿vale? Y sobre este tema. O cualquier otro tema. Y si tenéis algún interés sobre algún tema. Y yo lo entiendo. Pues os lo puedo explicar. Y nada, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Bueno, probando. Probando. Cómo se me escucha. Cómo se me ve. Pues nada. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ahora sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues no. No tan bueno. No me sale. Bueno, bueno, bueno. Empecemos otra vez. Buah.